El toque va para el mono, el mono por acá para Demian, va Demian, lo marcaron a Demian. ¡Pá, pá, pá! ¡Triple en Paraguay! Allá, Álvarez, acá, ataca contra Brause, giró a Álvarez, se levantó, forzadísimo. Tabla ahí adentro, acá el mono, el mono afuera. Philly, Demian, atacar, atacó, no se da nadie. ¡Muy abogado! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá, pá! Adentro también, Álvarez juega para Philly, amagó para atacar, no puede atacar, soltó para Demian, 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 Demian. ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! Mázarino para recibir, Mázarino va hasta adentro, le mete el manotazo Demia, la trae para adentro y lo celebra la gente en la tribuna. Aquí está Pereiras afuera con Demian, finta de tiro sobre Mázarino, le queda un segundo y vale Demian de 3, triple paraguada, no quedaba más nada que tirar eso, algo parecido a un lanzamiento, el instinto asesino de Demian Álvarez. Para Glenn, Glenn, para Isaguirre, este es para Demian de 3, Demian de 3, ahora Rellano se le da, sin embargo le trae la bola para Demian de 3, Demian de 3, Demian, él viene con el primero Demian, adentro, 1,41 Demian, adentro, ahí está el mono, para Demian, ataca claro Demian al fondo Demian contra Zucco, falta, queda libre Demian el primero, adentro, pica una, dos, tres veces, se levanta Demian, adentro, vamos a ver el tiro de 3, va al fondo, lo manotea Demian, mirá la bola que le rindó, cristalo, guatero, cristalo, 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 no, 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 no. Demian, 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 Demian. La posición, ataca claro contra la marca de Maulado, Demian, el fondo, brazo del capitán. Ni él lo creyó. No, increíble, aparte se había ganado la posición. Y viene Demian, ataca Demian, va contra todo. ¡Aulipaus! Demian Álvarez, al estilo Demian Álvarez, gol, foul y grito. ¡Aulipaus! 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 ¡Aulipaus!